Esta mañana una delegación de la Universidad de la República encabezada por su rector Rodrigo Arim concurrió al Parlamento de cara al proyecto de rendición de cuentas. En ese marco Arim celebró que finalmente hubo un acuerdo para no eliminar el adicional del Fondo de Solidaridad pero al mismo tiempo señaló que aguarda con expectativas y finalmente será una reasignación de recursos a efectos de aumentar el presupuesto universitario. Para que tengamos idea de magnitud, lo que estamos solicitando para los hospitales clínicas es del orden algo más de 100 millones de pesos. El hospital de clínicas representa aproximadamente un 12 y un 10% del sistema de atención pública en Uruguay. Eso es más o menos el 10% de lo que se le hace es lo que estamos pidiendo para los hospitales clínicas. En este momento, tanto Arim como la Autelit tiene un conjunto de incrementos presupuestales que sumando para los 12 años siguientes andan por encima de 1.600 millones de pesos. La Universidad de la República está pidiendo lo que representa el 20% de eso, 300 millones de pesos aproximadamente que podríamos avanzar en esa dirección. Mientras tanto, en las afueras del Palacio Legislativo, los tres órdenes de la universidad, estudiantes, egresados y docentes, se manifestaron en rechazo de que no haya recursos asignados para la institución. Amén. www.alim.org.br Gracias por ver el video.